Grupero Estelar Oldis Hasta la Eternidad Ella se llama Coral Y encierra un gran misterio Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Esta es la guitarra mágica de... ¿De quién? Cárgalo, cárgalo, cárgalo Chicas del coro Oh, muchachas Mírala, mira, 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 mira Oh Cuenta la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuve una voz sincero Que se le pese lavar En novia del pescador Que camarera estará Y se curará un amor Hasta la eternidad Ella se llama Coral Y encierra un gran misterio Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Hay que...